Y si estaba bien, porque estaba bien Y si estaba mal, porque estaba mal El punto es que la pinche gente siempre va a hablar, compa Pero ¿sabes qué? You just gotta keep on pushing Cause at the end of the day, none of their opinions matter Aquí todo lo que rifa, es puro lermeje y trocas Y aquí andamos a la orden Y este jale es muy simple, homie A la pinche envidia You just gotta let em hate We let em hate, let em hate Como quieran y nos llega Andamos en San Antonio levantando la bandera La mamá, no mamá, es un buen mi troquita perra La mamá, no mamá, es un buen mi troquita perra Rampla simple cosas, patrullan donde sea We still killin' the scene Aunque la envidia le duela Let em hate, trocas, es todo lo que suena Traen la pintura con marea y el pinche porte de aquellas Rugen los motores, venemos a todo vuelo Let em hate comin' true Quítense o me los llevo Tenemos trocas bajitas, también las todoterreno Acá hay niveles compita, this is a whole different level En Houston y en Austin a veces nos ven zumbar Más que una click es familia, aquí estamos para ayudar Nunca chingamos con nadie, somos raza con la raza Pero el que cague en la estaca ya sabe lo que le pasa En México y Texas we fixin' trucks mamalonas Tenemos más de 15 años teniendo trocas chingonas Rolling and brown on el aero, al estilo caravana No más nos guacha ni sabe quién son los que mandan You let em hate, let em hate, como quieran y nos llega Andamos en San Antonio levantando la bandera Da mamá, no ma money, zumbó en mi truquita perra Da mamá, no ma money, zumbó en mi truquita perra Simple, simple cosas, patrullan donde sea We still killin' the scene, aunque la envidia le duela Let em hate, trocas, es todo lo que suena Traen la pintura con marea y el pinche porte de aquellas The haters can't even break us, la envidia con pequenas faces Rolling in my truck, feeling good, switchin' lanes in Texas L.E., fuckin' H, es lo que dice en el video Seguimos bien el tiro, ruleteando con estilo Empezamos en la West, donde ya nos conoce La chota ya está arreglada, ya sabe que pinche once Tiramos crema de amadre, llegando pa' los eventos Todos somos carnales, andando en el movimiento Rolas personalizadas, mente inteligente Joder, esos siguen ladrando, pero a esos perros no muerden Y es que no les conviene tenernos como enemigos Nos respetan de frente, porque andamos bien unidos We let em hate, let em hate, como quieran y nos llega Andamos en San Antonio levantando la bandera Da mamá, no mamá, es un buen mi troquita perra Da mamá, no mamá, es un buen mi troquita perra Tramplas simples cosas, patrullan donde sea We still killin' the scene, aunque la envidia le duela Let em hate, trocas, es todo lo que suena Traen la pintura con marea y el pinche porte de aquellas Bien organizados salemos a ser desvergue, hacemos lo necesario para seguir siendo jefes Le pese a quien le pese, let em hate es pa' siempre Hasta que Dios me permita, o que se oponga a la muerte Nos miran de lado, se sacan de onda, cuando salemos a la calle a patrullar con la flota Las mamis solas se suben, solas se ponen cachonas Porque les gusta el estilo de pura troca placo zen Rubber bands on my wheels, cause I do it for real We got the sickest fucking drip, they got your bitch getting chills Yo tengo let em hate, trocas fucking stamped on my rear Y el mero finger pa' los haters while I'm shifting on gear Andamos en San Antonio levantando la bandera Let em hate, let em hate, como quieran y nos llega Andamos en San Antonio levantando la bandera Let em hate, let em hate, son buen mi troquita perra Es otra dedicación, que se va a tumbar hasta San Antonio, Texas Aquí Laura, por su compito el 6, que un chingados más Aquí andamos y no nos vamos, let's fucking get it Let's el 6